En los próximos minutos te voy a enseñar cómo generar el borrador de tu artículo de revisión utilizando nuestra herramienta de PaperI, que hemos creado en el Instituto de Tecnologías para la Educación. A través de esta lección quiero mostrarte el paso a paso de cómo poderlo hacer. En principio hay que tener en cuenta lo siguiente, PaperI es una herramienta que nos genera las instrucciones precisas para luego poderlas ejecutar en cualquier chatbot. Vamos a probar en esta lección con la herramienta Site, donde le vamos a entregar las instrucciones para que nos genere el artículo de revisión como este. Este artículo lo hemos creado utilizando la herramienta Site paso a paso y es lo que quiero mostrarte con un nuevo tema de investigación. Si no tienes las instrucciones adecuadas o si tal vez es la primera vez que tú estás interactuando con esas herramientas debes de considerar que un artículo científico no se crea con una instrucción como esta Además, si en algún momento lo puedes hacer, pues no sería ético. Debemos de pensar también que elaborar un artículo no es una tarea de solo un clic, no es una tarea de pedirle a la inteligencia artificial que haga todo el trabajo absoluto por nosotros, no es una tarea donde nosotros como investigadores intervenimos y seguimos toda una lógica detrás. Si yo le pido a ChatGPT en versión paga, créame un artículo bajo este tema, pues me da este resultado título, resumen, introducción y esto no es un artículo científico para enviar a una revista, definitivamente que no lo es. Por tanto, no es la manera, no es la instrucción precisa que yo necesito para poder crear ese artículo de revisión. Ok, entonces vamos a empezar a utilizar nuestra herramienta de PaperAI y aquí vamos a refrescar la página para que sepas desde cero, desde cero cómo funciona esta herramienta. Cuando ingreses y tengas acceso a la herramienta y les activamos un minicurso, aquí hay 17 lecciones en las que está toda la explicación a detalle de cómo diseñar el artículo utilizando nuestra herramienta de PaperAI y la herramienta Site, que es la herramienta que nos genera los textos. Entonces, si no estás dispuesto a invertir una hora de tu tiempo y prefieres hacerlo todo con un clic, pues lamentablemente tal vez esta lección no es para ti. Tienes que estar dispuesto a invertir tu tiempo, que obviamente va a ser menos del que se hace de manera tradicional. Aproximadamente todo eso te va a tomar en promedio una hora a dos horas de tu tiempo. Hay que saber qué es un artículo de revisión sistemática. Si no sabes o si pretendes de frente elaborar un artículo para Scopus sin pensar o sin saber qué tipo de artículos existen, pues grave error. Vas a ir directamente a la práctica sin tener las bases. Hay que saber qué es un artículo de revisión. Hay que saber cuál es el método que sigue después de diseñar este borrador. Aquí está explicado en este paso 2. Y luego cómo abrir tu cuenta en Site, que es la herramienta que nos genera los textos. Y luego cómo completar cada uno de los elementos que tiene Paper ahí. Cómo plantear la meta, formular el tema de investigación. Todos estos pasos los vamos a ejecutar en un ratito de manera resumida. Pero todo a detalle está en este minicurso. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar ya a diseñar nuestro artículo para un tema de investigación que uno de nuestros estudiantes nos envió. Y vamos a hacerlo desde cero. Vamos a colocar aquí el tema. Voy a plantear aquí mi nombre. En esta primera actividad hay que rellenar esas casillas. Es un artículo de revisión para una revisa de tipo latíndex. Esto me tomará aproximadamente un mes, dos meses. En elaborarlo. Y aquí vamos a pegar el tema de investigación. El tema puede ser de la forma que tú quieras plantearlo. Porque luego aquí Paper ahí nos va a ayudar a formularlo adecuadamente. Cuando ya colocamos el tema, siempre hay que activar este botón. Generar prompts 1, 2 y 3. Presionamos allí. Y nos genera ya la instrucción. Luego se activa o se visualiza la casilla número 7. Que solo debes completarla cuando ejecutes el prompt 3. Aquí lo dice. Pues aquí no se llena nada. Bajamos un poquito. Está la meta como investigador. Y aquí está ya la actividad número 3. Donde vamos a ejecutar esta primera instrucción. ¿Para qué? Para que con esa instrucción Paper ahí y Site nos diga si el tema que estamos investigando está bien formulado. Está bien planteada. Vamos a copiar esta instrucción. Vamos a abrir dentro de Site esta opción de Assistant. Site es una herramienta de pago. A propósito, si tú tienes el acceso a Paper ahí. Aquí en esta lección, en este paso 3 te explico cómo activar tu cuenta por 7 días. Para que puedas utilizarla de manera gratuita. Hay que seguir la secuencia paso a paso nada más. Entonces ya tenemos la herramienta Site. Vamos a pegar aquí la instrucción. Simplemente lo que hay que hacer es copiar las instrucciones de Paper ahí y lo pegamos en Site. Después de haber pegado esta primera instrucción, ya tenemos aquí el resultado. Y aquí nos está haciendo la división de este tema que nos ha enviado nuestro estudiante. Pues nos ha mostrado aquí cuál es la distribución de la variable independiente, la variable dependiente y la variable interviniente. Si fuese el caso. Si no hubiese variable interviniente, pues aquí hace una sugerencia. Ya que me dice el rendimiento académico, la variable interviniente podría ser motivación de los estudiantes. O sea, me hace una propuesta. Luego me dice, respecto al tema, está delimitado en cuanto a que se refiere a educación superior, al nivel y su impacto en el rendimiento académico. Sin especificar un lugar o temporalidad. Entonces ya me está dando una idea de qué cosas necesito mejorar a mi tema de investigación. Hay que delimitarlo un poco más. Luego me plantea un nuevo tema a partir de ese análisis. Me dice, mira, tu tema podría ser metodologías de enseñanza como Scammer, rendimiento académico, nivel de motivación y delimitación. Podría ser así. Impacto de las metodologías de enseñanza en el rendimiento académico en la educación superior. En América, en instituciones de América Latina. Podría ser. Si no me convence esta respuesta, puedo actualizar a través de este botón, volver a generar para ver qué otro resultado me sale. Y eso tenemos que chequearlo. Recuerda que esto no se va a hacer en un solo clic. Esto se tiene que trabajar, se tiene que interactuar con las herramientas. Y por eso, obviamente que es muchísimo menos tiempo al que yo empiece a buscar, a buscar información y tener una respuesta que tal vez no me da lo que necesite. Mira, cuando hice la regeneración, me ha salido el resultado diferente. Me ha salido ya la reformulación del tema. Me dice, tu tema, puedes plantearlo así. El impacto de las metodologías de enseñanza en el rendimiento académico en los estudiantes en educación superior, considerando la motivación como moral interviniente en la actualidad. Podría ser. Podría ser. Podría ser. Ya. El tema está delimitado en el curso superior. Temporalidad, impacto actual y enfoque metodologías mencionadas. Ya podría ser. Pero vamos a... Yo me quedaría hasta aquí. No voy a utilizar una variable interviniente. Voy a quedarme con la dependiente. Y me quedaría hasta acá. Así podría plantear mi tema. Ya. Ojo, que esa decisión ya no es de la IA. La IA te da una sugerencia. Tú como investigador tienes que decidir cómo plantear tu tema. Ojo, delimitado, ¿no? Entonces vamos a ir a Paper I. Y aquí, en donde dice la casilla 6, vamos a pegar el nuevo tema que me ha sugerido. Le vamos a poner acá. Impacto mejor. Impacto de la Metodología de Enseñanza, Scamera, Desafinking. En el rendimiento académico en los estudiantes de educación superior. ¿Ok? Inclusive la IA aquí no me ha sugerido, pero yo como investigador sí lo sé, que son tres metodologías diferentes, cuatro metodologías diferentes. Lo más probable es que cuando haga mis búsquedas o va a colgarse o no me va a dar la información que necesite. Es lo más probable, ¿por qué? Porque el tema todavía sigue siendo amplio, desde mi punto de vista. Tal vez la IA no lo ha detectado, pero yo como investigador estoy tomando la decisión de que veo que el tema sigue siendo muy amplio, porque son cuatro metodologías. Entonces son como cuatro artículos, ¿no? Desde mi punto de vista como investigador yo tomo esa decisión. Entonces yo creo que aquí se tendría que afinar. Vamos a elegir solamente uno. Ya vamos a elegir solamente uno. Yo lo sigo viendo amplio, por eso yo tomo la decisión. Recuerda que la inteligencia artificial te sugiere cosas, pero el que te muestra un resultado no significa que yo tenga que aceptarlo sí o sí. Yo tengo que hacer las modificaciones. Pues si no, todo lo va a hacer la IA no sería posible. Ya actualizamos entonces con este nuevo tema, actualizamos las instrucciones y nos vamos ahora al pronúmero dos, al de vacíos temáticos. Porque lo que queremos es justificar si este tema de investigación está contribuyendo a la comunidad científica realmente este tema, según la literatura científica, qué cosas falta por investigar, qué se investiga hace el momento, qué recomienda a los investigadores, qué controversias hay, qué limitaciones hay. Entonces yo copio la instrucción de vacíos temáticos. Es para justificar si tu tema amerita o no que se convierta en artículo y nos vamos a pegar aquí la siguiente instrucción. Entonces con esa instrucción voy a tener el resultado de saber si mi tema va o no va y si realmente está contribuyendo o no a la comunidad científica. Bueno, ya me salió el resultado, pero aquí hay un detalle, no me ha salido fuente. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque aquí al costado me sale este icono, mira. Este icono significa que dice acá no ha encontrado fuente, dice no ha encontrado la fuente relevante sobre tu pregunta de investigación o sobre lo que estás solicitando. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a actualizar, volvemos a regenerar y veamos qué resultado se genera. Esa es la manera en la cual vamos a estar trabajando. No se hace todo de un clic, eso quiero que tengas muy en claro. Trabajar con inteligencia artificial es una tarea de interacción y obviamente es bastante ahorro de tiempo, a diferencia si lo hiciera de manera tradicional, de manera manual. Entonces lo más probable es que no haya muchas investigaciones sobre este tema y por eso es que no me muestra este resultado. Puede ser eso. O también lo otro es que yo pueda convertir la instrucción, la pueda convertir a inglés y ver qué resultado se genera. Lo puedo convertir en inglés y lo voy a pegar de nuevo acá y ver qué resultado se genera. A pesar que lo puse en inglés, igual me sigue saliendo error. Gerardo, entonces PaperAi está mal, Sign-Off funciona, ya esto es una estafa, no me está generando, no está funcionando nada. No es tanto así. Lo que tienes que ver es cómo se está planteando el tema. Vamos a regresar a PaperAi y vamos a leer cómo se ha planteado el tema. Tal vez yo lo hice muy rápido, vamos a explicar. Impacto de las metodologías de enseñanza como Design Thinking en el ordenamiento académico en los estudiantes. Así como tal, no está bien planteado, no está bien redactado. Posiblemente Design Thinking no es una metodología de enseñanza, es una adaptación tal vez. Ok, entonces qué pasaría, yo puedo saber que sí o de repente yo pienso que sí, pero tal vez en la literatura científica no está planteado así. Entonces qué pasaría si le pongo Impacto del Design Thinking, le pongo del Design Thinking, entre comillas para que lo considere como una sola palabra, en el rendimiento académico de educación superior o de los estudiantes universitarios. Lo puedo delimitar un poco más, los estudiantes universitarios. Recuerda que la IA no me va a dar precisión exacta para yo solamente copiar y pegar. Yo como investigador tengo que hacer las correcciones. Por eso que tengo que conocer el tema y hacer siempre los ajustes. Hago este cambio en el tema, actualizo los PROM y vuelvo a copiar el PROM número 2, que es el de vacío temáticos, y pego aquí ya en español de nuevo, pero ya corregido. Vamos a ver qué resultado me genera. En esta primera etapa del diseño de tu artículo, que estamos en la actividad número 3, diseñando el artículo, lo más probable es que tengamos estas situaciones, que no tengamos resultados, que no salgan errores. ¿Por qué? Porque estamos todavía diseñando y perfilando si el tema de investigación está delimitado y va a contribuir a una comunidad científica, si justifica o no que se convierta en artículo, y luego si el objetivo que voy a formular es el adecuado. O sea, todo ese proceso siempre se ha hecho de manera tradicional haciendo búsqueda de información. Tú sabes cuánto tiempo eso demanda. Por eso es que cuando interactuamos con esas inteligencias artificiales, debemos estar dispuestos a interactuar y a mejorar y a corregir y a hacer lo necesario para que podamos tener un resultado. Entonces, si tú no estás dispuesto a tomarte el tiempo y hacer las mejoras, pues tal vez elaborar un artículo no es para ti. ¿Por qué? Porque no hay esa paciencia. Y aquí, hacer investigación, nos toca tener paciencia y empezar a interactuar con las herramientas para encontrar una solución. Ya, vamos a ver qué resultado me genera. Mira, aquí por ejemplo, me sigue saliendo el mismo error. Ya le cambié de tema, lo puse en español y me sigue saliendo acá el error de que no he encontrado fuente relevante. Aquí me ha mostrado un resultado, pero no hay ninguna fuente. Por tanto, me está inventando la información. Voy a convertirlo en inglés, lo copio, copio la misma instrucción, me voy a Google Traductor, pego y convierto la instrucción en inglés. Porque a veces eso pasa, de repente en español no funciona, hay que pasarlo a inglés y hasta tener el resultado. Porque la tarea que está haciendo es buscando artículos científicos en las distintas bases de datos, las que tiene acceso, y haciéndome un resumen. Lee cada artículo y me hace un resumen. Me hace un resumen de lo que encuentro. Entonces vamos a ver acá qué resultado logro encontrar. Mira, aquí ya me está encontrando referencias. Aquí abajo me está mostrando la referencia. O tal vez la metodología no es adecuada. El tema tal vez no es adecuado. Yo puedo pensar que esto funciona, pero en realidad tal vez no es lo adecuado. Tal vez es muy descabellado y por eso es que no encuentra nada. Tal vez esa es la otra situación en la que podría ponerme. Entonces vuelvo a actualizar de nuevo y vamos a ver qué resultado se genera. No encontró, no encontró información. Entonces vamos a reformular el tema. Recuerda que estamos haciendo el ejercicio completo. Aquí no es que todo sea perfecto. Van a haber esos errores. Y esa es la dinámica de trabajo para el diseño del artículo. Cuando ya tengamos el objetivo bien formulado, el resto del proceso va a ser más sencillo. Esta primera etapa siempre cuesta. Vamos a cambiarle acá. Impacto del Design Thinking. Puedo decirle como metodología de enseñanza. Metodología de enseñanza en educación superior. Vamos a hacer todo el ejercicio de nuevo. Actualizar prompts. Vamos a reformular el tema. Y vamos a volver a ejecutar las instrucciones desde el inicio. Porque tal vez el tema está bien planteado, pero no me está encontrando información. Y como no me encuentro información, me toca cambiar de tema. O hacerlo más delimitado. O especificarlo mejor. O hacer algunos ajustes que sean necesarios. A ver qué resultado me generó. Ya vamos a decirle acá. Mira, impacto del rendimiento económico en estudiantes. En el contexto de las ciencias sociales. Vamos a dejarle hasta acá. Nada más. Para no delimitarlo tanto. Copiamos entonces de nuevo. Nos vamos a paper ahí. Y planteamos el tema. Ya. El nuevo tema. Actualizamos los prompts siempre. Y luego nos vamos al prompt número 2. De vacíos temáticos. Vamos a volver a pegar acá la instrucción. Y veamos el resultado. Santeado ya el nuevo tema. Haciendo los ajustes necesarios. Le he puesto acá. Anteriormente estaba como rendimiento académico. Ahora le he puesto mejor como en la comprensión de estudiantes universitarios. Porque hay que conocer un poquito más. No se trata solamente de poner y que ya la ya nos dé a como sea. No va a pasar eso. Entonces le he cambiado acá en la comprensión. De estudiantes universitarios. Y le he puesto que la instrucción se genere en inglés. Lo he traducido. Y me ha mostrado este resultado. Mira. Primera brecha. La aplicación del design thinking en la enseñanza. O sea. No como metodología. Entonces ahí hay un grave error. Que la definición que estoy planteando acá dice como metodología. Tendría que ser el impacto del design thinking en la enseñanza. En estudiantes universitarios. Ahí posiblemente tenga más información. Mira. En la enseñanza en disciplinas específicas. Aunque hay investigaciones sobre el impacto general del design thinking en la educación. Es decir una falta de estudios que centren tu aplicación en disciplinas. Al respecto. Y me muestra acá las fuentes. En donde se ha encontrado esta información. Entonces lo que tú tienes que verificar es que te muestre un fuente. Si no hay fuentes. Pues hay que reformular el tema. Ok. Quisiera que vayas comprendiendo esto. La IA no va a forzar la información para poderla. Para que tú digas ya está todo ok. Solamente se hace siguiente y siguiente. No. La IA va a hacer el análisis. La búsqueda de información. El análisis. Y te va a mostrar un resultado. Y si no funciona. Pues hay que corregir. Si no estás dispuesto a corregir. Pues no va a funcionar nada. No es tanto los PROMS. Ni Paper I. Ni SAI. Sino en la forma como estás entregándole o especificando la información. Vamos al segundo vacío. La intervención de Design Thinking como metodologías educativas. A pesar de la que es de popularidad. Hay una falta de investigaciones que descubren cómo se puede integrar de manera efectiva con otras metodologías educativas. Entonces no hay muchos experimentos como metodología de enseñanza. La tercera brecha. El impacto en el desarrollo de habilidades específicas. Aquí si hay más. En la comprensión hay una falta de estudios que analicen en el desarrollo de habilidades específicas. Como el pensamiento crítico. La resolución. Entonces mi tema de investigación. Que tenía. Inicialmente tenía tres metodologías. Porque no son metodologías. Son adaptaciones. Entonces. Me están dando un resultado diferente. Ahora lo que yo tengo que hacer es elegir. En qué vacío temático. Voy a contribuir con mi tema de investigación. Y la quinta brecha. Es la evaluación del impacto a largo plazo de Design Thinking en el rendimiento académico. Aunque se ha realizado estudios sobre el impacto inmediato del Design Thinking. Hay una falta de investigaciones que evalúen su influencia. En el largo plazo. En el rendimiento académico. Y la empleabilidad de estudiantes universitarios. Posiblemente aquí yo puedo aportar. Puedo contribuir. Pero yo como investigador. Tengo que elegir. Un vacío temático. ¿En dónde quiero contribuir? Yo quiero contribuir. Creo que. Este. En la 2. Y en la 2. Que es para ver cómo integrar en efectiva otras metodologías. Puede ser la 2 o puede ser la 5. ¿Ya? La 2 o la 5. Entonces. Voy a elegir uno. Yo como investigador tengo que elegir. No la IA va a elegir por mí. Yo tengo que elegir uno. Voy a seleccionar. La número 2. ¿Sí? Yo creo que acá. Fortalece mejor. Más que saber el impacto en la educación superior. Porque son muchos. Son muchas cosas. Vamos a ver en qué habilidades. Aporta. Contribuye esta metodología. ¿Ok? Entonces voy a elegir la brecha número 3. La tercera brecha. Y ahora sí. Vamos a la siguiente instrucción. En Paper I. Nos vamos a ejecutar. A formular el objetivo. Copiamos el PROM 3. Después de una larga tarea. ¿Sí? Ya tenemos un resultado. Por eso. Esa es la tarea que hay que hacer. No es clic 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 clic. Resultado. Porque si fuera así. Pues. Todo se hiciera en 5 minutos. No es tanto así. Vamos a elegir. Pegamos acá. Y elegimos el vacío temático número 3. Aquí cambiamos por el número 3. No los 3. Sino el número 3. Ejecutamos discusión. Y vemos el resultado. Porque lo que estamos haciendo acá. Es pedirle a la IA. Que nos proponga 3 objetivos. De las cuales nosotros. Como investigadores. Vamos a elegir 1. ¿De acuerdo? Le estamos pidiendo eso. Que nos dé. 3 objetivos. Para luego elegir 1. Ya tenemos nuestros vacíos temáticos. Te recuerdo que. Para que. Sea válido. Que se encontraron vacíos temáticos. Tienes que chequear. Que hayan fuentes. Si no hay fuentes. Pues. Se está inventando esa información. No es la correcta. Eso para vacíos temáticos. Para la formulación del objetivo. No necesariamente. Vamos a necesitar fuentes. Ya. Aquí son sugerencias. Nada más. En función del objetivo. Que se armar. Entonces vamos a elegir. Uno de esos objetivos. Identifique el impacto. El design thinking. Y desarrollabilidades específicas. De los sesiones universitarios. Aquí me hace una descripción. Para yo tomar la decisión. Y aquí me dice. Cuál es el método. Que me propone. Para ejecutar esta investigación. Evaluar la efectividad. Impacto de. Identificar el impacto. Luego es. Evaluar la efectividad. Yo creo que. Evaluar la efectividad. No creo que haya mucho. Porque. Eso significa que. Tendría que haber. Bastante literatura. Donde varios investigadores. Prueben. El design thinking. Funciona. Y ahí. O no funciona. Si está reciente. Según un vacío temático. Este objetivo. No creo que me ayude. Las posibles áreas. De mejora. Esa es cuando hubiesen. Bastantes investigaciones. Yo prefiero. Mejor aquí. Elegir. El. Este objetivo. Entonces. El objetivo. Llega hasta acá. Nada más. Esto es una descripción. Por eso. Tienes que leer bien. La información. Hasta aquí. Es el objetivo. Y entonces. Voy a elegir este objetivo. Lo selecciono. Lo remarco. Ya. Lo remarco. Y me voy a paper ahí. Y aquí. Pego en la casilla número 7. Pego el objetivo. Ojo. Todavía no está bien formulado. Porque falta un siguiente prompt. Vamos a actualizar los prompts. Y automáticamente. Con ese objetivo. Ya se activó el prompt número 4. Después del prompt número 4. Se ha activado el resto también. Pero todavía no vamos a utilizarlo. Vamos a ejecutar el prompt número 4. ¿Qué hace el prompt número 4? Va a validar si el objetivo está bien formulado. ¿Sí? Ya tenemos un checklist ahí. En el prompt. Vamos a ejecutarlo. Aquí tampoco no necesitamos que nos traiga fuentes. Así que solamente hay que esperar que haga el procesamiento. No nos traiga fuentes. Porque es simplemente un planteamiento. Del análisis. Y aquí me dice que si cumple. Si es un objetivo relevante. Aquí están todos los indicadores que. Un objetivo tiene que cumplir. Del 1 al 7. ¿Sí? Y lo que la herramienta hace es. Hace la verificación. Si el objetivo cumple o no. Con esos. Con esos indicadores. Y me propone acá un nuevo objetivo. Entonces hay que leerlo para estar de acuerdo o no. Y me propone acá un nuevo objetivo. Me dice mira. Te recomiendo que tu objetivo sea así. Identificar el impacto del design thinking. Y las arreglidades específicas. De los sesiones universitarios. A través de una revisión sistemática. De literatura académica. Bueno. Este objetivo. Voy a elegirlo. Pero no lo voy a copiar tal cual. ¿Sí? No lo voy a copiar tal cual. Que tienen que hacer las mejoras. Por eso tú como investigador. Tienes que hacer las mejoras. Vamos a copiarlo. Vamos a ir acá. A la casilla 7. Entonces. El impacto del design thinking. Identificar el impacto del design thinking. En las arreglidades específicas. A través de una revisión sistemática. De la literatura académica. Podría ser así. O podría ser de repente. Analizar. Analizar. Este. Realizar una revisión sistemática. Sobre el impacto. También podría ser así. ¿Sí? Este. Realizar una revisión sistemática. Sobre el impacto. Y esto ya quitaría. ¿Ok? Entonces. El objetivo. No tiene que ser un objetivo. Forzado. O yo tenga que decir. Ah. Es que la IA me lo dio así. Ya lo copio y lo pego tal cual. No. Yo como investigador. Tengo que saber formular el objetivo. Y hacer los ajustes. Obviamente depende de la redacción. ¿No? Y si quiero ver ejemplos. Pues busco. De manera tradicional. Artículos sobre design thinking. Revisiones sistemáticas. Y veo cómo se han planteado los objetivos. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo aquí. El objetivo planteado. De nuevo le digo. Actualizar todos los prompts. Y con este objetivo. Bien formulado. Ya podría recién generar. El resto. De prompts. El resto de prompts. Se van a generar. En función. De que yo haya validado. El objetivo. Si no he validado. El objetivo. Pues el resto de instrucciones. No vale la pena. Utilizarlos. Porque no vas a tener resultado. El prompt 5. Todo lo que es en la actividad 4. No va a funcionar. Ya. Entonces. Si te has dado cuenta. Nos hemos tomado un buen tiempo. En reformular tu tema. Hasta llegar al tema adecuado. Encontrar los vacíos temáticos. En formular el objetivo. En hacer las mejoras. Del objetivo. Para luego. Con esas mejoras. Poder verificar. Inclusive. Yo planteé este objetivo acá. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Lo vamos a validar. Para ver si está ok. Ejecutamos el prompt número 4. Para volver a validar. Y vamos a volver a validarlo. A ver si está bien formulado. Ya le hice el cambio. En el objetivo. Entonces. La ventaja que hay. Es que Paper ahí. Es como tu asistente virtual. Ya no vas a depender. Tal vez de un investigador. Que esté diciendo. Si está bien formulado o no. Porque ya tiene un checklist. Entonces. Tú haces los ajustes. En el objetivo. Y vuelves a ejecutar. La instrucción. Con el nuevo objetivo. Para ver si cumple o no. Mira. Dice. Realizando la revisión sistemática. Para evaluar el impacto. De esa fin. En el desarrollo de pensamiento crítico. En estudiantes universitarios. Entonces. Me está delimitando. Un poco más todavía. Me parece interesante. En el pensamiento crítico. Ya no en habilidades específicas. Que si no. Se enfoca en una sola habilidad. El pensamiento crítico. Ya. Me parece bien. Y entonces. Si está. Si está planteado así. Tal cual. Pues lo copias. Y ahí ya quedaría. Pues bien definido. ¿No? Si lo quieres especificar. Porque aquí dice. En el desarrollo de habilidades específicas. En estudiantes universitarios. Tal vez. No. Estoy diciendo. En qué habilidades. Posiblemente sea esto. ¿No? Yo no conozco del tema. Entonces. Yo me quedaría. Tal vez. Con esta. Con este objetivo. Y ahí si ya. Quedaría bien formulado. De acuerdo. Entonces ya me saltaría. El paso. El prom 4. Porque ya lo. Valide. Ya es la segunda validación. Ahora me voy al paso 5. Es crear. El esquema de redacción. Entonces. En función. De que el objetivo. Este bien formulado. Continúo con el resto del proceso. Me voy aquí. Pego. Y aquí. Lo que voy a hacer. Es esperar. Que salga el resultado. Porque. Es una propuesta. De cómo. Se debería de redactar. El artículo. Y esta propuesta. De esquema de redacción. Sirve para que pueda programar. A este chatbot. A que siga una secuencia. Mira. Cuando yo te pida. Más adelante. Redactar la introducción. Ten en cuenta. Esta información. En el método. Ten en cuenta. En el método. En los resultados. Ten en cuenta. Esto. Es básicamente. Para programar. Si tú quieres hacer. A partir ya. Del diseño. Quieres tú. Diseñar. O elaborar. Propiamente. Redactar ya. El artículo. Como tal. Pues aquí. Tienes lineamientos. De cómo redactar. Cada uno de los apartados. ¿De acuerdo? Así que ya tenemos entonces. El esquema de redacción. Vamos a la siguiente instrucción. Y la siguiente instrucción. Ya forman parte. De la actividad 4. Que es empezar a redactar. Cada uno de los apartados. A generar la redacción. De cada uno de los apartados. De la introducción. Del método. De los resultados. De la discusión. De las conclusiones. Del resumen. De las palabras claves. Y del título. Y las propuestas. Del título. Del artículo. Pues ¿Qué hacemos acá? Como ya el objetivo. Está bien formulado. Ya no hay nada que hacer. Simplemente copiar. Pegar. Por eso. Al principio. Nos puede costar un poquito. Hasta llegar. Al resultado. Que estamos buscando. Vamos a copiar la instrucción. Y vamos a pegarla acá. Lo único que podría pasar acá. Es que. Me salgan errores. Que no me salgan referencias. Y lo que tenemos que hacer. Es cambiar de inglés a español. Volver a intentarlo. Esperar. Actualizar la página. Para tener el resultado. Es lo que puede pasar. ¿No? Pero siempre verificando. Que nos salgan referencias. Y que las referencias. Estén linkeables. O sea. Que nos diga. En qué artículo se encontró. Eso es lo que yo tengo que verificar. Acá por ejemplo. Esta referencia está linkeable. Esa también. Esa también. Esa también. Pero por acá hay una que no está linkeable. Lo que significa que este artículo. Este texto. Yo lo tengo que reemplazar más adelante. Por otro artículo. ¿Sí? Recuerda que estamos construyendo el borrador. No un artículo ya definitivo. Por eso van a haber cuestiones acá. Que se tienen que corregir. Entonces. Como yo voy copiando todo ese texto. ¿Qué es lo que hago? Pues. Selecciono. Este texto. Lo selecciono. Y lo voy pegando aquí en mi documento Word. ¿Sí? Vamos a colocar acá. Introducción. Pegamos aquí el texto. Ya está. Y voy pegando la introducción. Gerardo. ¿Y dónde están las fuentes? ¿Dónde están? Este. Las citas están aquí. ¿Verdad? Las citas están aquí. Están. Son linkeables. Entonces. Lo que no es linkeable. Pues hay que luego. O buscar la fuente. O simplemente quitarla. Porque tal vez no. No se ha generado la referencia. En el lado derecho. Te aparecen las referencias. Con este botón. Tú puedes copiar. Todas las referencias. Que están. O que se muestran. En el resultado. Con este botón. Si yo le doy clic ahí. References. Copy. Me voy al documento. Coloco por acá. El apartado de referencias. Pegar. Mira. Acá están todas las referencias. Que obviamente. Luego tengo que corregir. Si la cita. Coincide con la referencia. Para así. Dejarlo todo ok. Por el momento. No vamos a pegar la referencia. Se lo vamos a hacer al final. Para que así. Todo esté actualizado. Ahora sí. Nos vamos a la siguiente instrucción. Al método. El método. Es básicamente. La ruta. De cómo se está haciendo. La investigación. De tipo. Revisión sistemática. Comumente. El método. Que se utiliza. Es el método. Prisma. Aquí lo que hace. Es una simulación. De cómo. Yo ejecuto. Las búsquedas. Cuál es el objetivo. De inclusión. De exclusión. Qué preguntas de investigación. Se van a formular. Entonces copio la instrucción. Y pego aquí. En. La herramienta. De design. Pego la instrucción. Y espero el resultado. Gracias. 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 Es acá. Lo que hiciera. Pues bien. Ya me sale aquí el método. Entonces voy a copiar este párrafo. Todo este párrafo. Lo voy a seleccionar. Hasta aquí. Ya lo voy a copiar. Y me voy a. Mi documento de Drive. Voy a colocar por acá. El apartado método. Y aquí debajo. Pego el texto. Generado. Ahora sí. Me voy a. Escribir acá. El apartado de resultados. Qué hay en el apartado método. El apartado método. Lo que me ha generado. Es. Cuál es la estrategia. Para hacer la búsqueda de información. Los criterios de inclusión. De exclusión. Que se han utilizado. Para hacer la búsqueda. Porque estamos haciendo. Un artículo de revisión. Y por tanto. El artículo de revisión. Consiste. En hacer una búsqueda. De artículos científicos. Bajo una metodología. Que se llama. La metodología prisma. Hay otras. Picol. Entre otras metodologías. Sí. Bueno. Acá ya. La más común. Es la metodología prisma. Además. Le hemos pedido. Que nos formule. Cinco preguntas de investigación. Para qué. Porque. En el apartado de resultados. Le vamos a pedir. Que nos busque artículos. Para poder redactar. La respuesta. A cada pregunta de investigación. Ok. Entonces. Vamos. Entonces. A copiar la instrucción. De resultados. Copiamos resultados. Pegamos acá. Y lo que le estamos pidiendo. Acá. Es que nos busque artículos. Científicos. Que respondan. A cada pregunta de investigación. Eso es lo que le estamos pidiendo. Con esa instrucción. En 1. 2. 3. Falta la pregunta. Todavía está procesando. Y lo que tengo que chequear aquí. En este apartado. Es verificar. Que las fuentes. Sean limpiables. O sea. Que los artículos. Que me he encontrado. Se conecten. Obviamente. Cada uno de los enlaces. ¿No? Que se conecten. Si es así. Entonces. Significa que me he encontrado artículos. Que responden a ese objetivo. Ahora. La forma. De cómo se redacta. Este apartado. No depende. De lo que se ha generado aquí. Con site. Ya cuando adaptes. Todo este borrador. Al formato de la revista. Tendrás que redactarlo. De una manera diferente. Pero lo que. Nos estamos ahorrando. Aquí en tiempo. Es que. Ya nos está haciendo. La búsqueda de artículos. Para responder. A este objetivo. Pregunta de investigación. 1. Pregunta de investigación. 2. Aquí me ha traído. 3 fuentes. La 3 también. Y se ha quedado en la 3. Faltaría la pregunta 4. Y la pregunta 5. Entonces. Cuando tú. Tengas el acceso. A paper ahí. Aquí tienes. La lección. De cómo generar. El apartado de resultados. Y aquí te explico. Los distintos inconvenientes. Que se puedan presentar. Y que tú tienes que corregir. ¿De acuerdo? Ahora lo estamos haciendo. De manera resumida. Pero. ¿Qué pasa aquí? Con el resto de preguntas. Que me falló. Ya no funciona. Ya no puedo continuar. Pues aquí le digo. Continúa. Con la pregunta. 4 y 5. Vamos a ver. Colocamos. Solamente esa instrucción. ¿Por qué? Porque se ha quedado en la 3. Y vamos a ver. Qué resultado me genera. Con tan solo. Colocarle esa instrucción. Me ha completado. El resto de apartados. Para la pregunta 4. Para la pregunta 5. Y me está mostrando. La fuente. Excelente. ¿Sí? No tuve que hacer. Tantos cambios. Ahora. ¿Qué hago? Pues copio. Porque todas las fuentes son linkeables. Lo copio. Pregunta de investigación. Voy a copiar desde acá. La pregunta 1. 2. Hasta la pregunta 3. Hasta acá. Copio acá. Me voy al documento drive. Y aquí en resultados. Y aquí en resultados. Pego. ¿Sí? Luego me voy al siguiente bloque. La pregunta 4. Lo copio. Y voy pegando acá. Y la pregunta 5. Está acá. ¿Sí? Tengo aquí la pregunta 5. Me voy al documento drive. Y pego aquí. Ya tengo el apartado de resultados. Ahora me falta el apartado de discusión. Ya tengo todo listo. Por eso. Eso se hace ya un poco más sencillo. En función. Del objetivo. Pero para formular el objetivo. Nos ha tomado tiempo. ¿Verdad? Entonces. Tenemos que estar dispuestos. A tener esa paciencia. Hasta que realmente el objetivo. Quede bien formulado. Entonces. Ya tenemos. Los resultados. Me voy a discusión. Y aquí en discusión. Lo que se trata es ver. Los resultados encontrados. Que. Convergencias. O divergencias. Quiere decir que. Similitudes. O diferencias. Hay con otras investigaciones. Entonces. Copio. El pronomero 9. Me voy a. Site. Y pego la instrucción aquí. Entonces. Ya tengo aquí. La estructura de redacción. Del apartado de. Discusión. Vamos a seleccionar acá. Y obviamente. Que. Pues. Todos estos párrafos. Que son borrador. ¿No? Que luego. Yo. Cuando haga la revisión. Pues. Tengo que leerlo. Estar dispuesto a leerlo. Ojo. Esto no es un artículo generado. Automáticamente. Y ya lo envió la revista. ¿No? Tengo que estar dispuesto a leerlo. Para hacer luego las mejoras correspondientes. Entonces. Ya estamos en el apartado de discusión. Vamos al apartado de conclusiones. Ya vamos a copiar acá. El pron. Vamos a conclusiones. Y vamos a ejecutar esto. Aquí. ¿Qué resultados han encontrado? La respuesta al objetivo. La respuesta al objetivo. El tipo de estudio que se ha realizado. ¿Cuáles son las reflexiones finales? ¿Qué futuras investigaciones se recomiendan? Sobre los resultados encontrados. Entre otras cosas. Esa es la estructura de redacción. Es la lógica de cómo se tiene que redactar. Aquí no necesito fuentes tampoco. Si me las genera. Pues bien. Luego tendré que quitarlas. ¿No? Pero no necesito que se muestren las fuentes de información. Y ahora lo que me queda es. Seleccionar el texto. Y. Pegarlo en mi documento de Drive. Vamos a pegar hasta acá. Conclusiones. Y ya está. Ya tenemos casi todo. Listo. Las conclusiones. ¿Verdad? Ahora sí. Todo lo que se ha generado. Todas estas fuentes que se han generado. Si. Todos estos. Esos enlaces que se han generado. Todo lo que tenemos por acá. Todas esas referencias. Las citas y las referencias. Están en el lado derecho. ¿Cuántas fuentes me he encontrado? Mira. Me he encontrado en total. 47 fuentes. Ok. Ahora. La tarea manual. Es de verificar. Que la cita coincida con la referencia. Ahora sí. Vamos a copiar. Las referencias totales. Le damos. Clic en este botón de copiar. Y luego nos vamos a nuestro documento Drive. Y aquí vamos a pegar. Donde dice referencias. Vamos a pegar. Todas las referencias. Que sean generadas. Ok. Aquí está. Ahí están todas las referencias generadas. Bien. Ahora. ¿Qué nos queda? Pues. Ya para hacer las correcciones. Verificar. Cita. Referencias. Cita. Referencias. Es un trabajo. Pues. Que hay que hacer. ¿No? Recuerda. Esto. Lo hemos hecho en poco tiempo. Menos de una hora. ¿Sí? Menos de una hora. Obviamente. Esta tarea. Si lo hicieras de manera tradicional. Te demandaría semanas. Meses. En hacerlo. Y ahora lo estás delimitando. Horas. Nada más. Que se desiste a minutos. Pues. No es tanto así. ¿No? Pero ya tienes ese resultado. Entonces. Vamos a ir. A los siguientes apartados. Vamos a ir al resumen. Luego vienen las palabras clave. Y. Y bueno. Se hace el tema. Y vamos a colocar por aquí el título. Ya. Ahora vamos a continuar. Con un paper ahí. Vamos a copiar el resumen. Igual. Es un borrador. Este borrador de resumen. Tiene una estructura. Lógica de redacción. Donde le pido que me resume en 200 palabras. Y de repente. Cuando vas a encontrar una revista. Te dice que sea de 250. O de 150. Pues cambiarías el número. Y automáticamente. Ya. Te ajustaría. A esa cantidad de palabras. Si. Aquí no necesito que hayan fuentes. Vamos a esperar que me genere el resultado. Para poderlo copiar en nuestro documento. Seleccionamos el texto. Del resumen. Y nos vamos a nuestro documento. De drive. Y pegamos aquí. Ya está el resumen. Generado. Luego nos vamos a. Para las claves. Aquí no necesitamos que hayan referencias. Si. Si lo hubiera. Pues ya luego lo que lo quitaríamos. Ya tenemos. El resumen generado. Ahora si vamos a las palabras clave. En función del tema. En función del objetivo. Pegamos aquí. La instrucción. Para que nos genere ese resultado. Y lo vamos a pegar acá. Aquí no se pone definiciones. Solamente se pone los términos. Vamos a. Separarlos por comas. Ya luego. Cuando encuentres la revista. Seguramente que. Habrán otros lineamientos. Para elegir. Desaprogar las claves. Pero ya tenemos el. Apartado. Ahora si. Ese es el tema. Todavía lo vamos a dejar ahí. Por un ratito. Y vamos a. Generar. O pedirle. Que nos haga propuestas. De título. Para nuestro artículo. Seleccionamos acá. Ejecutamos. Y esperamos el resultado. Impacto del design thinking. El desarrollo del pensamiento crítico. Una revisión sistemática. Ok. Vamos a copiar. Este título. Me parece. Hay que elegir uno. Uno nada más. Si. Vamos a elegir este. Y nos vamos a nuestro documento Word. Entonces ya el tema. Ya no va. Vamos a pegar aquí. El título. Nuestro nombre como autores. Y listo. Ya tenemos. El borrador. De nuestro artículo. De revisión sistemática. Para luego. Poder hacer la lectura. Los ajustes. El parafraseo. Las mejoras correspondientes. La verificación de citas. Y referencias. Y con esto. Nos tocaría luego. Buscar la revista. Para poder. Descargar la plantilla. Y hacer los ajustes. Al borrador 2. Que serían. Ya el. Todas las adaptaciones. Del borrador 1. Hacia el formato de la revista. Y hacer la postulación correspondiente. Así que. Con toda esa explicación. Con toda esta lección. Quiero invitarte. A que seas parte. De nuestra herramienta. De Paper AI. Que como sabes. Pues se da. El paso a paso. A través del. Minicurso que tenemos. Para que si puedas. Tener el resultado. De una manera. Concreta. Siguiendo el paso a paso. De una manera. Práctica también. Pero si te pido. Mucha paciencia. Para poder ejecutar. Las instrucciones. Y estar en la disposición. De activar. Tus habilidades. Investigativas. Para hacer los ajustes. Necesarios. Que se tengan que hacer. No todo lo vas a generar. De un solo clic. Como ya lo has visto. En la lección. Toda la clase. Si te has quedado hasta el final. Has visto todo el proceso. Se tiene que hacer. Parte por parte. Y se tienen que hacer. Los ajustes. Y correcciones necesarias. Cuando hayan errores. ¿Sí? No es que la herramienta. De un clic. Te hizo todo. No va a salir ningún error. Te va a forzar. La información. No. Van a haber. Cosas que tú. Como investigador. Tienes que tomar decisión. Así que. Espero que esta clase. Te haya contribuido. Si quieres ser parte. De nuestra comunidad. Puedes ponerte en contacto. Con nosotros. Para contribuir. Con el fortalecimiento. De tus habilidades investigativas. De tus habilidades. De tus habilidades. De tus habilidades. De tus habilidades.